Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, los mejores cargadores solares portátiles 2021, comencemos. En cuarto lugar seleccionamos el cargador solar portátil DigiRoll 36.000 mAh. El cargador solar portátil DigiRoll es una apuesta segura para uso en exteriores, en primer lugar integra una función inalámbrica Qi, esto lo convierte en un dispositivo compatible con la mayoría de móviles, que a su vez son compatibles con cargadores inalámbricos. Su diseño se realiza en salida USB dual y salida tipo C, con 5 voltios 3A, así se trata de un práctico powerband, lo que le da la posibilidad de cargar hasta 4 dispositivos simultáneamente. Además con su función de indicador de potencia te permite conocer su nivel de potencia donde quiera que estés. Asimismo este cargador solar está hecho de material ABS más PC, duradero e incorpora un enchufe de silicona, así estos elementos lo protegen de la lluvia, diversos golpes y también del polvo. Sin embargo todavía tiene un punto negativo que es su peso, un poco más del promedio que puede agregar una carga extra a su mochila. Como es habitual en top test, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video, tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el cargador solar portátil a Uptop 25.000 mAh. Para empezar, esta batería solar tiene una linterna 9 LED y un modo SOS, muy práctico durante tus excursiones nocturnas. Además tiene una superficie similar a la de un iPhone 8 Plus, esto le confiere su compacidad y facilidad de transporte. Esta herramienta es resistente al agua, gracias a su certificación IP66, lo que lo protege del agua y la lluvia. Además también cuenta con un sistema de protección múltiple, que protege tus dispositivos de carga contra cortocircuitos y sobrecalentamiento. El A Uptop 25.000 mAh es uno de los mejores cargadores solares portátiles de nuestra revisión. Está equipado con 4 paneles solares fotovoltaicos, eficientes que se cargan bajo el sol. Por lo tanto, no es necesario recargarlo desde una toma sea para alimentarlo. De hecho, puede garantizar la recarga automática, incluso a pleno sol. Su desventaja es precisamente el hecho de que este modelo no se carga a través de una toma de corriente. En segundo lugar seleccionamos el cargador solar portátil Hiluk K 26.800 mAh. Este modelo de la marca Hiluk K te ofrece cargar y recargar tres veces más rápido. Para ello, incorpora una salida de 3A que le permite cargar completamente un teléfono en tan solo una hora de tiempo. Además, este cargador portátil tiene un panel solar. Solo tienes que engancharlo a tu bolsa de senderismo Tranking para cargar con la luz del sol. Asimismo, hay una linterna LED con tres modos de flash continuo y un diseño impermeable a prueba de polvo, lo que lo convierte en el mejor cargador solar portátil y muy práctico para tus diversas actividades al aire libre. Gracias a su capacidad de 28.600 mAh, tiene suficiente potencia para cargar un teléfono inteligente, unas 8 veces antes de que se recargue a su vez. Muy práctico y versátil cuenta con dos puertos USB-A, un cargador inalámbrico y un puerto USB-C. Por lo tanto, puedes usarlo como puerto de alimentación USB y cargador inalámbrico. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos el cargador solar portátil BigBlue B401. El cargador portátil tiene paneles solares flexibles, inrompibles y ligeros con una eficiencia muy alta a diferencia de sus colegas comunes. Es un accesorio que cuenta con una conversión de energía de panel mono cristalino Zoom Power de hasta 23,5%. De hecho, utiliza energía directamente del sol. Además, sus cuatro paneles solares están laminados con PEC, un tejido PVC de alto desgaste. Por lo tanto, asegura una impermeabilidad de IPX4. Además, presenta un tamaño compacto, cuatro ganchos plegables de acero y su diseño plegable. Debido a esto, es mejor en actividades de excursiones externas como caminatas, campamentos, pick me, escalada, pesca y otras. Al final elegimos este modelo como el mejor cargador solar portátil de esta selección, porque se presenta como una gran opción. De hecho, ya sea que viaje solo o en grupo, puede satisfacer todas sus necesidades energéticas. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clip en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal Top Test para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue Top Test, chau chau.